hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando al jurás igual qué bonito es cuando llegas y ves que todo está mira precioso todo verdecito y amarillo de lleno de dinero o rojo y verde lleno de comida empieza a recoger esas monedas para tener dinero fresco que utilizar posiblemente en ese puerto comercial al que voy a ir en un momentito después de recoger estas moneditas ya está también el paquete misterioso por recoger que casi se me olvida me dan 10 billeta con 10 billeta con 29 mil 200 monedas y un lindo celis anfibio común más 15 puntitos de fidelidad y en el puerto comercial 582 de adn para 349 puntos de fidelidad va a ser que sí 415 adn para 160.000 de comida no luego comida por adn no una carta de instalación de mantenimiento por comida no por 64.000 monedas va a ser que sí y me quedaba por aquí dos cartas de 50% reforzados para 787 mil monedas va a ser que también unos buenos cambios porque ahora habrá que gastar dinero en la batalla me enfrentaré en ese terror al lado dos días 20 horas tengo para una recompensa de dos paquetes terosaurios que pueden entrar los legendarios dimórforon teránodon o escafonnatus los muy raros que saco atrus aerotitan o cejean gopterus o los raros un gariterus ranfor ninchos o tapejara hay que cruzar los dedos y hay que luchar porque se necesita un potenciador seleccionado al menos para luchar en este terror al lado en el que me enfrentaré a pajarracos que trae dijo que es el trope o gopteros nivel 17 híbrido con 898 de vida 343 de ataque darwin opterus 17 de nivel 979 459 y pero dáctilus de nivel 10 907 527 aquí si le mando herbívoros no tendré ningún problema así que luego habrá que recuperarlo seguramente bueno vamos a darle cañita utiliza ese teránodon como cebo y al apatosaurus como grande herbívoro no sé si mandar al otro también porque va a haber mucho tema y si venga hay un potenciador que va a ser el de al menos guardarme un punto de acción o defenderme con 6 a ver qué más hay por aquí abajo una defensa de 2 al bloqueo confirmo y 200.000 monedas que me tengo que gastar para luchar con este teránodon al menos necesita el trope o gopteros gastar tres puntos de ataque en avasallarme y sólo tiene de momento dos venga yo me gasto estos tres para guardármelos en el siguiente turno y el trope o gopteros que ya tiene los tres y me puede machacar a ese teránodon sólo golpea con uno pero bueno porque si yo gasto tres me puedo cargar al trope o gopteros pero sigo defendiendo pues no me tiene que haber gastado 4 sé que dejaría uno en defensa y uno que se guardaría ahora tiene 3 si viene con todo no hay problema sólo me quita 343 de vida me ha quedado 389 dos golpecitos y machaco al primero de los pterosaurios vienen por allí el segundo pterosaurio es el darwin o pteros de nivel 17 sólo necesita gastar tres de los cuatro y aún así me vendría genial muy bien ha gastado tres que listo aprenden rápido estos y ahora él tiene un punto quizás en guardia tendré que gastar 4 y guardarme 4 efectivamente segundo volador que cae vamos a ver el tercero el pterodactylus la ventaja de clase que tengo me impone más el bajarra el del ataque o lo me ha metido un combo de 4 que casi me mata a la pato saurus y yo con 4 que vaya sin utilizar el potenciador machaco a mi rival primera victoria en este evento y los primeros 35 adn que vienen para el inventario la segunda lucha de nuevo contra voladores escafón atos de nivel 27 mil 159 362 pero dactylus nivel 10 907 527 y su chorrito híbrido pero sobre todo el pterodactylus que está en el medio voy a tener que gastarme 84 en apatos aurus 84 en apatos aurus y por ejemplo sacar a un carnívoro no vamos a sacar al estegosaurus también que sean tres los herbívoros el potenciador vuelve a ser 2 de defensa confirmo 200.000 monedas para entrar a la arena de la muerte claro que sí luchando y lanzando los raptores ventaja de clase me va a hacer muy fácil la victoria al estegosaurus porque le ha bajado a la escafón natus a 181 al ataque va a ser prácticamente muy fácil puede llegar hasta los ocho puntos de acción guardados en todo el combate tendré ventaja de clase me acaban de quitar 434 de vida pero este o saurus es feliz atacando con 3 para no irse de vacío y merendar escafón natus madre mía que hostia pegado contra el suelo vamos allá con el pterodactylus este tiene mejor ataque pero aún así tiene que gastar dos de sus tres puntos va a gastar los tres pierdo al estegosaurus y entrará con muchas ganas a luchar el apatosaurus necesito tres puntos me guardo cuatro ya queda machacado el segundo de los voladores este cae más despacio más teatrero y viene el sucho ripterus el híbrido que se pone de chulito me ataca con cuatro me quita 1322 no va a hacer falta nada más que ir con cuatro para vencer de este golpe a los pterosaurios y celebrarlo estilo caballito con el apatosaurus esta segunda victoria también da 35 de ADN y la última lucha es contra el pterodactylus de nivel 10 con 907 de vida 527 de ataque el tropeogopteros híbrido de nivel 23 1268 484 y el pterodostro de nivel 12 con 957 y 788 por aquí tengo más herbívoros que utilizar yo creo no tiene muy poca vida y podría mandar al tiranosaurus pero es que también tiene muy poca vida recupero al estegosaurus con 68 billetacos al apatosaurus ambos también con nivel 10 el potenciador sigue siendo el mismo la defensa de 2 y otras 200.000 monedas para entrar a la arena mortífera donde todo el mundo entra pero solo sale uno vale vale allá va el estegosaurus guardándose el punto de acción podría ir machacando al ataque pero es que los combos siempre son necesarios ahora tiene 4 me va a machacar al estegosaurus toma ya cambio de planes en el enemigo estegosaurus cae de una necesito 3 puntos al menos para cargarme altero dactilus ahí está va a venir el híbrido tropegosterus iba a decir trogo perro boloas pero se va a ir a la pinza y me ataca para quitarme el tercio de vida venga que voy a ir con 4 y me guardo 3 ahí va que no se defiende pues machacado me quiere eliminar a uno de los zapatos aurus si el terodaustro tiene un ataque espectacular de 394 y eso que está con desventaja de clase se come al apatosaurus y va a salir el hermano gemelo que tiene unas ganas que te va a pegar una que no lo vas ni a sentir ahí viene cotazo destrozamiento viva el apatosaurus contra los terosaurios y por eso vienen los paquetes terosaurios son 2 vamos a ver si hay suerte en el primero 1 2 y 3 340 de ADN 340 de ADN 73.000 monedas y un raro tapejara no hubo suerte en el primero a ver si hay suerte en el segundo 130 puntitos de fidelidad y en ese segundo sobre vamos a tocar a la de 3 pero no 340 ADN 340 ADN 73.000 monedas y nuevamente un tapejara bueno se ha cumplido el dicho de que contra más esperes algo bueno más malo viene 130 puntos de fidelidad y no pasa nada esos 2 tapejaras me van a venir genial de hecho si miro esos terosaurios tapejara tengo uno de nivel 30 incubaría estos 2 como está el tapejara en su hábitat vamos a echarle un vistacito ahí va espérate que le voy a subir al nivel 40 si 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 me voy al mercado de terosaurios incubo a este tapejara 2 horas 49 minutos si si voy a incubar el segundo tapejara abriendo una incubadora por 10 billetacos y además me voy a ir a la lucha a los antepasados aviares que si que si que busco legendario aquí hay más posibilidades hay un montón espérate que es un paquete legendario cuidado 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 que es paquete legendario toca legendario seguro pero como va a ser la lucha complicada ya te lo digo se necesita al menos un terosaurio en el equipo y mi rival viene con el espinosaurus de nivel 30 691 177 y el terincinosaurus servíbulo de nivel 15 973 130 aquí no voy a andar con tonterías dejo al quezacoatrus meto al prestosuchus y a luchar por 200.000 monedas arena de la muerte preparada quezacoatrus versus espinosaurus me guardo el punto de acción a ver que hace mi oponente si decide cambiar como lo ha hecho alter y cinosaurus anda pues tiene una ventaja de clase un poco chuchurría me guardo los tres puntos de acción dejo que se defienda y ahora con esos dos puntos no me va a machacar así que no importa no va a haber cambio de dinosaurio dejo al quezacoatrus como cebo dos en defensa cuatro que me guardo ya tengo ocho en el siguiente turno y mi rival solo tiene tres si gasta los tres me elimina al quezacoatrus pero tengo 500 puntos de ataque en este prestosuchus voy con dos me defiendo con dos y me guardo cuatro me como al tericinosaurus y espero ansioso al espinosaurus con ventaja de clase ya lo has visto no hay color no hay color aunque ese espinosaurus tenga tantos colores no va a haber problema porque le ataco con cinco y va a ser devorado por el prestosuchus primera victoria en este fantástico evento 35 ADN que recojo y me las veo nuevamente en los antepasados aviares ahora son dos carnívoros el Suchomimus de nivel 20 748 vida 191 ataque y el Ostafricasaurus de nivel 21 806 308 dejamos al Teranodon que ya está colocado ahí de nivel 10 y mando al Mastodonsaurus de nivel 10 también a la gran lucha 200.000 monedas para entrar de nuevo en el coso mortífero se cree el Suchomimus que por chillar me va a dar miedo aunque sí tendría que pensar que si me ataca con los dos me destrozaría el Teranodon no ha sido valiente y se va a venir con cuatro mejor para mí anda pues sí que vino con dos el mamón se ha quedado con dos yo tengo 608 y seis puntos dejaré que gaste puntos en defensa exactamente y ahora tiene tres para atacar ha decidido venirse al ataque bien porque solo me quita 97 vida y ahora con estos ocho puntitos dejo dos en ataque dos en defensa y cuatro para el arrastre final me como al Suchomimus de primer plato y espero a los Tafricasaurus que sea segundo plato y postre vamos para acá decido atacar con tres me quita 154 de vida y que te voy a contar que si voy con cinco esto se acaba no hagas rimas pero viene bien en este momento sobre todo a los Tafricasaurus victoria en la segunda batalla y otros 35 ADN para la buchaca vamos al tercera lucha mi rival se atreve con un Gorgosaurus de nivel 15 carnívoro de 737 vida 346 de ataque y un herbívoro de Nocherus de nivel 17 539 393 aquí Cegiangopterus aquí Tannicolagreus 200.000 monedas y a luchar Cegiangopterus al menos me va a hacer este cebo guardarme un puntito de acción a ver si Gorgosaurus entra al trapo va a ser que sí se come al Cegiangopterus y me deja un ataque limpio con Tannicolagreus con el que utilizaré solo dos puntos destrozo el chiquitín al grande y tengo ventajaza de clase sobre el Deinocheirus que con sus dos puntitos de acción decide atacar quiere tocar pelo del Tannicolagreus pero se deja sin defensa y es devorado sin piedad por mi carnívoro que lo celebra y yo más porque me llevo un paquete legendario que voy a abrir con una sonrisa de oreja a oreja para recibir 1700 ADN otros 1700 182 1500 de alimentación y un nuevo legendario volador bienvenido al parque Escafognatus que preciosidad y además 650 puntos de fidelidad que me acumulan 7500 en ese mercado volador también está el Escafognatus que nacerá con tres estrellas y al nivel 40 nada más y nada menos que 1752 de vida y 548 de ataque queda incubado en la tercera incubadora por 25 billetacos dos días 15 horas para salir del criadero ojo es un demonio ya lo ves venía de negro y sale del infierno con 666 billetacos más el que no ahí te quedas malandrín de momento a recoger monedas y a poner la producción de comida a tope para cuando salgan los dinosaurios poder alimentarlos y muy pendientito estoy de ese puerto comercial que me puede dar unas satisfacciones en modo intercambio en el criadero creo que están todos los huevos para eclosionar para eclosionar comienzo con ese tapejara volador de una estrella nivel 77 nivel 1 77 de vida 24 de ataque y también en ese criadero el segundo el segundo tapejara para volver a colocarlo en su hábitat este es el chiquitín que le subo hasta nivel 10 tengo otro más para subir a nivel 5 hasta nivel 10 también y el último es el que dejaré al nivel 5 ahí viene ya has visto como van cambiando de color estos pajaritos nivel 10 nivel 20 nivel 30 esto va yendo muy bien también en el criadero se encuentra un magnífico volador de 3 estrellas que heterosaurio el escafognatus nivel 1 317 vida 99 ataque nuevo volador en el parque uy 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 que grande se me está quedando pequeñito ya el parque coloco en esta zona ya ampliaré más adelante y visitemos al escafognatus modulvio si parece que está sonriendo sin querer sonreír bien 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 ahí va mira mira papapam que tienes calor eh un poquito si que hace alimento a este precioso escafognatus otro de los que se suben por los árboles para coger carrerilla y poder planear mirale ya a nivel 10 474 de vida 148 de ataque cuantos pterosaurios únicos tengo pues este escafognatus el cejiangopterus el teranodon ranforninchus sungaripterus quezacoatlus tropeognatus alanca acegopterix tapejara lignorinchus coloborinchus y pelicanipterus eso significa 12 4 8 12 13 fenomenal y aquí de momento lo voy a dejar con la consecución de este escafognatus espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando investigando el jurassic world hasta luego